Saludos, pelotas frales, bienvenidos hoy a Ciengas Rucalesas, nos hemos desplazado hasta Aramna de Duero. Rondón Michelin, de Colorado como decimos, el Riojano Prado, del zaguero vizcaíno Aitor Inusta, de Azul, Uriona y Bergera, van a ser presentados ahora al respetable y dirigirán la contienda desde la contracancha los jueces del Colegio Navarro, Jesús Garrido y Primitivo Higoa. Una competición que nos viene trayendo desde el mes de marzo, donde había seis parejas, tanto Uriona y Bergera como Prado y Lusta, Sancho y Urruzola, Elizalde Veroiz, Titín Merino segundo y Orvieta Merino primero. Las semifinales que pudimos disfrutar en jornadas anteriores, donde vieron la facilidad por parte de Orión y Bergera, que vencieron 22-6 en San Leonardo de Yahweh, a Sancho y Urruzola, que la verdad que no cuajaron una buena actuación, fue más peleada la llegada de Prado e Irusta a esta final, en un choque competitísimo, también en tierras sorianas, en San Leonardo, les pusieron las cosas muy complicadas, tanto Elizalde como Miquel Veroiz, a la pareja que hoy luce elástica colorada, pero finalmente lograron el pase a la final. Vamos a conocer un poco más de los cuatro contendientes. El delantero colorado, Adrián Prado Gómez, natural de Nájera, en La Rioja, ha nacido un 25 de abril de 95, 24 años para este bravo delantero de la promotora Garfe. Su zaguero en la jornada de hoy, Aitor Irusta Olano, este vizcaíno de Munitiva, ha nacido un 8 de mayo del 92, 27 años para este zaguero también de la promotora Calagurritana. Delantero azul, Gonchal, Julio Navarren, Echea Zarrabe, este vizcaíno de Marquina Semeyn, ha nacido un 15 de septiembre del 91, 27 años para este bravo delantero, y su respaldo en esta final, Lenk, Josu Bergera Azqueta, nacido en Arroazu, este navarro un 10 de junio de 1990, 26 años para este pelotar y franquicia, también en la zaga de la promotora Garfe. Bueno, pues espadas en todo al alto en esta competición Lenk, como decimos, que se ha venido disputando por seis jornadas, todos contra todos, desde el mes de marzo hasta estas épocas estivales, y hemos alcanzado hoy aquí en el frontón Michelin, dos parejas, que resultaron tanto Prado y Irusta primeros en la liga regular, vencieron su semifinal, y Uriona y Bergera, que acabaron segundos, y que finalmente también han alcanzado esta final, después de imponerse en San Leonardo de Yahweh en su respectiva semifinal. La chapa ha salido del color azul, así que será el vizcaíno de Marquina Semeyn, Uriona Barré, Echea, el que ponga la pelota en juego. Para esta final Lenk, la Rioja, Euskadi, Navarra y Castilla-León. Comienza el choque, al resto Irusta, en este coqueto frontón, en estas instalaciones de la Michelin, en Aranda de Duero, frontón recientemente pintado. Está espectacular para esta apuesta de largo, en esta primera final de esta competición, en este primer año, y que la verdad es que ha centrado la atención de los aficionados en todas estas jornadas, Gustavo. Bueno, tú, atento, ¿no? Estamos, estamos, ahí va. ¿Qué te parece la final, Gustavo? A mí me parece lo más grande que puede haber para un frontón como el de Aranda de Duero, y con el frontón lleno, pues a disfrutar del partidazo. Exacto, bueno, pues... Son dos parejas merecidísimas, las dos, y las dos han llegado por sus propios logros aquí a la final. Bueno, pues la primera pelota que se le ha caído en ataque a la pareja colorada, así que 1-0 por parte de Uriune y Bergera, es una pareja más sólida, ¿no? El delantero vizcaíno es muy seguro, y Bergera yo creo que es el zaguero principal en la zaga de Garfe. Enfrente, pues quizás algo más de chispa en el delantero riojano, como suele ser habitual en los pelotaris de esa zona, pues bastante atacantes, Zurdo, Nato, el de Najera, y luego un Aitor Irusta que está en un grandísimo momento de forma en la promotora de Calahorra, aunque de momento pues está sufriendo las acometidas de Bergera, que al igual que hizo en las semifinales con Urruzola, pues está dominando por completo en la zaga, de momento en estos primeros compases. Bueno, ataca a Uriune, Prado va a llegar, sí, vayas defensas del riojano, la quiere dejar, ya es imposible, era imposible Prado, déjalo, porque tampoco es cuestión de matarse, como le aplaude ahora Bergera a su delantero, ha salido valiente, que quizás a veces se le acusa un poquito a Uriune, que no es un pelotarii... De que no arriesga mucho, y vamos seguro. Pero bueno, ahora ha movido perfectamente al rejano, para culminar el tanto en el rincón, 2-0 de inicio para Azules, vamos a ver si hay reacción en la dupla colorada, saca el Vizcaíno, a Hitor Irusta, que no Bergera, bien a medio frontis, pero con violencia, se defiende el Vizcaíno, con altura, intentando llevar hacia pared, desde el 7, Bergera, de Munitibar, ahí está el frutero de Arruazú, repartiendo, su producto, aquí, en Aranda de Duero, final de este primer torneo, de esta primera edición, de este prestigioso, torneo, vamos a ver, que dos pelotaris se calan las chapelas de ganadores, hoy aquí, en tierras castellanas, vamos a ver, Uriona, que bien, que bien, que bien lo está haciendo, el Vizcaíno, ha llegado el de Munitibar, siempre atento al rincón, Prado, recula, la lleva el frontis, Uriona, le ha querido meter muchísimo efecto a esa pelota, le da prácticamente, con el jamón, pero no ha sido buena, la pelota, así que primer tanto para colorados, error del delantero azul, en ese intento de dejada, bueno, rápidamente han marchado al cestaño, Irusta, y Prado, vamos a ver que escogen, que pelota nos ponen en juego, ha empezado con ritmo el partido, y Uriona, Uriona ha arriesgado más que en todo el campeonato, en lo que llevamos de final, bueno, me ha dejado desprendido, un buen partido en San Leonardo de Yahweh, encima de la decena de tantos, lo que pasa es que basó mucho su juego, en el poder de Vergera en la zaba, no el dominio, es que Vergera cubre muy bien los huecos, tiene mucha llegada, y tiene una pegada impresionante, motivación también de la pareja colorada, que ha abierto su casillero en cuanto a la puntuación, ahí va el zurdo de Najera, Adrián Prado, está fino el pelotario, está fino, como se cuida, este excelso deportista, y que, bueno, joven él, con sus 24 años, también otra de las apuestas, en los cuadros delanteros, por parte de la promotora Garfe, y que a día de hoy, también está ocupando, la primera posición, en cuanto al mejor pelotario del torneo, tiene 45 puntos, por delante de Irusta, que es su compañero, que está con 44, y 39, que lleva, Josu Vergera, una muy buena puntuación, a la que hay que sumar, los tres tantos, los tres puntos, que se le ha dado, a, el delantero riojano de Najera, a través de las redes sociales, ese nuevo canal de información, que tiene también la promotora Garfe, así que, hoy parte, con 48 puntos, hoy, a la conclusión del partido, tanto en los medios de comunicación, daremos también, nuestra puntuación al cuarteto, de esta final, también se recogerá la puntuación, por parte, de la intendencia, de la promotora de Garfe, y también de los aficionados, presentes en el frontón, así que, hoy, aparte de las chapelas, de los trofeos para los ganadores, y los subcampeones, de este prestigioso torneo, también habrá, un trofeo, un galardón especial, para el escogido, como el mejor pelotario del torneo, que lógicamente, si no se alzan con las chapelas, andará triste, el que sea, pero, de ganar, pues será, pues, a sumar, el premio, por haber vencido la competición, pues un galardón personal, un galardón personal, que siempre también, motiva, bueno, Vergera, altura en frontis, cruzando muchísimo, desde el 8, Irusta, esto, hay tensión sobre la cancha, se está jugando mucho, una competición oficial, por parejas, lo más granado, de la promotora Garfe, nombres como Titín, como Veroiz, como Elizalde, como Urbieta, como David Merino, prestigiosos pelotaris, como Xavi Sancho, no han alcanzado esta final, o sea que, aquí están los mejores, los que se lo han merecido, y por méritos propios, exactamente Gustavo, y por méritos propios, veremos, quien hoy es capaz de alcanzar el 22, y de lograr la victoria, ha costado, llevamos ya 7 minutos de partido, y solo dos iguales, o sea que prevemos aquí, jornada larga, y que hubiera terminado por Pared, Prado, parando esa pelota, y que no ha podido defender la pareja azul, ahí vemos a Irusta, siempre, pues muy motivante hacia su compañero, o sea, que creo que siempre, creo que es buena, es bueno, es bueno entre compañeros, dialoguen, hacia dónde hay que sacar, estoy más justo, intenta entrar, deja pasar pelota, que estoy con confianza, eso al final, hay que encontrar las sensaciones del partido, el saque de Prado, centrado, Bergera, responde a las mil maravillas, al gancho de nuevo Prado, claro, escuela titín, bien Aitor Irusta, con la izquierda, de nuevo, entre el siete, el vizcaíno, ahí va su paisano, de Marquina Xemeyn, defendiendo la pelota, Prado, golpeando atrás, hay tensión sobre la cancha, vamos a ver, Uriona, en la apertura, buscándole la derecha, Adrián Prado, da su mano, menos buena, Sotamano, el rejano, están intentando desplazar, y mover de su sitio habitual, a Bergera, para que juegue menos cómodo, que bien con la izquierda, Aitor Irusta, vamos a ver Prado, la defiende bien, Uriona, Prado, demasiado alta, llega Uriona, que bien de bolea, que natural tiene ese golpeo, el vizcaíno de Munitíbar, problemas para Bergera, lo saca, vamos a ir con todo ahí, la cara en bola, se ha resbalado un poquito, ya se acaba tirado de recursos, el vizcaíno, de nuevo con la bolea, Bergera, que llega, zordazo de nuevo, de Irusta, diez minutos ya, y solo dos iguales, va a ser duro esto, ¿tienes algo que hacer mañana? Disfrutar ahora, que es lo mejor que podemos hacer, mañana ya veremos, más de 135 pelotazos, no digo por si tienes que estar aquí, todo el día mañana, abandonamos lo que sea, vale, perfecto, y, voy a ser un poco clásico, pero creo que, nuestro realizado de alto, ha metido cinta, de larga duración, en el magnetoscopio, bueno, alguno que nos escuche, alguno joven, dirá, bueno, que eso ya no se lleva, o sea, que ha comprado un disco duro, de bastantes teras, para guardar la información, el gancho de Prado, que pena, que pena, que pena, lo has oído tú también, ¿no, Gustavo? Ha sonado, ha sonado, ha sonado la chapa, imposible no oírlo, la chismosa, el fleje, al intento de gancho, de Adrián Prado, yo creo que, que estaba bien, ejecutado el golpeo, que ahora sea, bueno, no ha pedido suerte, ha gustado en demasía, es lo que tiene, el que ha arriesgado, pero hay que, pero hay que arriesgar, para ganar, pero hay que, hay que rematar al tanto, sí, y además es una de las virtudes, de este, pelotario riojano, su juego de ataque, esto le ha llevado hasta aquí, han sido la pareja líder, en la fase regular, vencieron aún, no sin complicaciones, a Elizalde Iberoiz, en las semifinales, así que, no es hoy, momento, de perder, lo que te ha llevado hasta aquí, es lo que tiene que llevarte, a calarte las chapelas, pero lo tienen, lo tienen, más merecido, que Elizalde Iberoiz, el haber llegado aquí, han jugado más, el campeonato ha sido, Elizalde Iberoiz, al final, se crucificaron cuartos, y luego, en la semifinal, se impusieron, con lo cual, aquí no, no está en merecimientos, está en lo que dice, el marcador, merece seguramente, esto se lo merecen todos, porque, jugar juegan la tira, no nos gustaría, vernos a nosotros, solo perdiendo, no tenemos brazo, tú y yo, algo haríamos, algo haríamos, menos que nos diesen, los sacos, adelante, adelante, vamos a ver, defiende Prado, ataca Bobriuna, vamos a ver, Bergera, eso va a ir lejos, sí señor, bien, se han puesto ahí, pero ilustra tiene, tiene buena volea, tiene esa defensa de aire, mira, ahora se va a poner con la izquierda, se pone con la izquierda, y otra vez de aire, desde el 5, le ha cortado mucho, la cancha, y el tener que recubrar hacia atrás, y se le ve seguro, además haciéndolo, eso es tener recursos, Bergera, viene el de Arrubazú, vamos a ver ahora, desde abajo, el Vizcaíno, quiere meter hacia pared, desplaza a Oriona, Prado que puede intervenir, la para por dentro, problemas para Oriona, y en el Vizcaíno, ahora es un paisano, se come la pelota, así que, cuarto tanto, en este caso, para la, dupla azul, esa pelota que ha mandado, a la contracancha, a Hitor y Lusta, nuevo colchón, de dos tantos, para Azules, ha comandado, el marcador, desde el comienzo, del partido, ahí, se va a lanzar, el de Marquina, Semina, el saque, que además, tiene una virtud, que suele variar muchísimo, el saque, por dentro, por el ancho, saque corto, saque largo, y eso, suele volver locos, a las parejas rivales, Vergera, Adrián Prado, interviniendo, no era para terminar, pero si, para bueno, molestar un poquito, a los rivales, Vergera, esa pelota llega buena, medio llorando, pero ha tocado Frontis, con claridad, Hitor y Lusta, Uriona, ahora, he pedido un poco, se disculpa el riojano, pero, que deportivo es Uriona, eh, no ha rechistado nada, ni una mueca, de insatisfacción, más se ha disculpado Prado, que quejas, ha puesto, el delantero vizcaíno, bueno, yo creo que, aunque no le hubiesen molestado, ha dicho Uriona, con lo mal que le daba la pelota, era difícil, que hubiese llegado buena, gran signo de deportividad, por parte, el de Marquina, que tiene otro buen amigo, Andonier Echabaleta, como pelotari, en un sitio, donde lo habitual, es que saliesen, eh, cestapuntistas, jugadores en cestapunta, de la, de toda esa zona, pero, estos dos, eligieron la mano, y yo creo que acertaron, vamos a ver, Belgera, con la izquierda, ahora, de derecha, el Navarro, dominando, de momento, a Irusta, pero parece que, sin problema, sacándose de esa pelota, de encima, el de Munitíbar, ahora que bien, ahí, insiste Uriona, me quieren alargar el frontón, a Irusta, vamos a ver, no llega buena, al final, han conseguido, lo que buscaban, insistir, insistir, percutir, a la zaga, y han, logrado, que, no pusiese, la pelota buena, el Vizcaíno, 5-3, para Azules, es una final, aquí no te puedes, dejar pelos, en la gatera, hay que, apostarlo, a todo o nada, hoy al 22, será 22 azul, o 22 rojo, eso, lo veremos, de aquí, a unos minutos, en este frontón, Michelin, en Aranda de Duero, donde, ha abocado, a su final, esta competición, Lenk, de lo más ganado, de la promotora Garce, y que ha visitado, multitud de localidades, en todas las jornadas, de juego, ha resbalado, un poco Prado, se le ha quedado, delantera, el bote, error, ahora, se hace que, se incremente, la ventaja, de la dupla azul, a tres tantos, muy serios azules, en este momento, y colorados, bueno, poco al son, que están marcando azules, porque, quizás es el son, que marca Vergera, que marca Vergera, y los dos, esta, la no llegada, esta, y la dirusta, que se le ha ido, de la izquierda, de izquierdas, saca de nuevo, Rubiona, Barra Nechea, al gancho, perfecto, llega Adrián Prado, con la derecha, no sin problemas, pero la pone a buena, y no está, la vaya zurdazo, ahora, Dende Munitíbar, madre mía, la ha puesto casi en el nueve, casi resbala de nuevo, también, eh, nuestro amigo Vergera, pero se ha rehecho, le cuesta entrar Adrián, eh, le quita mucho, el aire, el amigo, Josu Vergera, Uriona atrás, Prado, matando desde posiciones incómodas, muy lejanas a Frontis, ahora golpea atrás, la volea de Vergera, Prado insiste, volea de nuevo, del de Arruazu, ahora la corta, el de Najera, Uriona, que defiende con la derecha, Prado, también, mullequeando con la diestra, ahora, vamos a ver, que ahora hace, el gancho de Prado, Uriona, la pide el de Munitíbar, pero baja Adrián Prado, golpea atrás, volea del Navarro, Adrián, eso se va más lejos, hasta el siete y medio, pero, bien de nuevo Vergera, autor Irusta, Vergera, puede meter la derecha, el Vizcaíno, ahí va Vergera, todavía un poquito más, el dominio constante del Navarro, vamos a ver si la aprovecha Uriona, no deja pasar, Vergera que la corta, entra de Sotamano Prado, para echarle una mano, al trabajo encomiable, que está llevando, el Vizcaíno, el gancho de Uriona, yo creo que falta, para mí ha votado, en la raya de contra cancha, efectivamente, así lo dequetan los jueces, tanto Jesús Garrido, que es el juez de delante, como Primitivo Higoa, así que cuarto tanto para Rojos, tras esa pelota, que se le ha ido, a la chapa de contra cancha, al bueno de Uriona, la verdad que en el partido hay tensión, Gustavo, la importancia de ganar, un título cola importante, al final después de tantas semanas, te lo estás jugando, a un solo choque, y bueno, a los dos delanteros les ha ocurrido, el gancho que ha intentado Prado, ese de la chapa, a Uriona, pues te arriesgar, y luego cuando arriesgas, están ahí esas rayas, que te complican, y si encima no te entra, pues te crea más inseguridad, para el próximo intento, para el próximo exactamente, y al final, esto se alarga, si te entra, pues vuelves a insistir, me está entrando, y siento y voy a por él, estoy con suerte, estoy con suerte, me animo, y va en un tríceps, fíjate ahora, también, han ido las dos, por un dedo, sí, bueno, pues sobrepasados, ya los 20 minutos, desde que puso, la pelota en juego, Uriona Barré, me echea, y Prado, más dos todavía, para Azules, ahí va el Riojano, vamos a ver, que es la que ejecuta, el de Najera, por dentro, la Imprarurión, a cortar de aire, ha sido bueno, no ha gozado ahora, el pelotazo, el zurdo, que bien con la izquierda, como la coge con la izquierda, a Aitor Irusta, vaya tanto de Irusta, vaya tanto de Irusta, que como se le ha caído a Vergera, sí, pero es que, el desplazamiento natural, que tiene con la zurda, Aitor Irusta, que parece prácticamente, a mi diestro, o sea, golpea, gozo a la pelota, en cada, en cada golpeo, con la zurda, yo creo que se está reaciendo, la pareja colorada, más tranquilos, igual que se ha quitado los nervios, los primeros tantos, y va Prada, a ver si puede meter, un poquito más a pared, ahora lo hace, el saque es bueno, mete la zurda, como puede el de Arruazu, entra el gancho, es bueno, es bueno, mira, eso es de la escuela de Titín, después de un saque como ese, el resto no puede ser, bastante a hecho, Vergera, hay que buscar, aunque como dice Augusto, aunque sea medio mala, mordida, ya son problemas para el delantero, tiene mucho terreno a cubrir, y no ha sido quizás, el remate que esperaba Adrián Prado, que yo creo que quería cruzar más, se le ha quedado por dentro, pero no lo ha podido defender, el delantero azul, así que, segundo tanto en juego para Prado, sexto de la pareja roja, Tablas, abrazo en el marcador, en el cartón seis, bien Prado, ahora, es lo que es hacer el tanto anterior, aunque sea medio de suerte, te da confianza, te da confianza, y vuelves a intentarlo, ahora va a ir a por allá, una vez, aunque a bote, golpea atrás, lo hace, yo creo que ambos delanteros están, también muy concienciados, de apoyar a la zaga, de echar una mano, bien Obriona, Irusta, me está encantando de izquierda, Hitor Irusta, se lo digo a todos ustedes, ya saben que hoy, pueden estar viendo, la conclusión de esta competición, Lenk, está finalísima, aquí en Aranda de Duero, a través de la señal de, Popular Televisión La Rioja, Navarra Televisión, por supuesto, hoy aquí, en Castilla León Televisión, y Tele Bilbao, que bien, Joshua Vergera, madre mía, vaya rechazo, al 9 y medio, otra mandarina va a ir, el de Arruazú, en losa alta, madre mía, como reparte, el de Arruazú, pero está tranquilo Irusta, yo creo que, va a ser más mayorista, que Frutero, ¿no? Sí, mayorista, no parto melones, sino que lo reparto, señores, ahí tienen, venga otra, ahora se le escapa, qué pena, ha querido ver el hueco en el ancho, pero, se le ha escapado claramente, y Colorado, que por primera vez en el partido, comandan el marcador, se ponen por delante, tras esa clara escapada, hacia el ancho, por parte de, el zaguero Navarro, bueno, ahí va Prado, Adrián Prado Gómez, 274, 274, pelotazos, con el golpeo, ahora de, Vergera, se está endureciendo el partido por momentos, y ahora, pues, mal entendido, ¿no? Entre la marca colorada, han dejado bien la pelota, en tierra de nadie, entre el delantero y el zaguero, así que, de nuevo, empate en el marcador, hemos tenido igualadas, en el cartón 2, luego en el 6, y ahora ya, en el 7, respiro que se están tomando, algunos de los pilotarios, acercándose, al set de Isofret, y bueno, siete iguales, no veo un favorito claro, ¿eh? No, no lo, no lo ha dicho, está igualado el partido, está igualado, cada uno a su manera, pero está igualado, sí, sí, cada uno con su, con su estilo, con su táctica, exactamente, y el público, expectante en la grada, ¿eh? Bueno, no vamos a decir, que se ha quedado, gente fuera, pero, han quedado, muy poquitas, butacas libres, aquí, en este coqueto, frontón Michelin, recientemente pintado, para la ocasión, de esta finalísima Lenk, aquí en, aranda de duelo, el saque de Uriona, con todo, lejos, y rusta, al resto, Prado, echándole una mano, a ir rusta, hay comunicación, en la pareja, eso está claro, eso siempre me gusta, también, el tú, el mía, el, la verjera está, siempre tiene que dar, como, está mandón, está comandante, qué seguridad, y qué limpio, y qué bonito, dando la pelota a verjera, ir rusta respondón, eh, pero es que la verdad, que el, el, el contacto que tiene, con la pelota, de derecha, Josu Bergera, siempre también, preparado físicamente, a, a, a la perfección, profesional, en toda regla, este descubrimiento, para la, zaga de Garfe, vamos a ver con la izquierda, ahora también, la pone a buena, Aitor, ir rusta, de nuevo, verjera, ir rusta, viene el vizcaíno, ver el Navarro, un poquito más, pero la rima, no golpea tanto, pero sí, con colocación, obliga a intervenir, de izquierda, el vizcaíno, y los dos delanteros, a verlas venir, de momento, esperando, una mejor ocasión, interviene Prado, como puede, una pelota complicada, pero, por lo menos, dice aquí estoy, ahora de derecha, buen zurdazo, vamos a ver, libre ir rusta, al frontis, Uriona, no quiere saber nada, de Prado, de nuevo el de Munitíbar, Uriona, va a bajar, hasta el 4 Prado, con la izquierda, y se le cae a Vergera, y cada vez, la técnica de Colorado, es más clara, eh, vamos a mover, aguantar, sí, y bueno, no entregar a la primera, vamos a ver si ellos, también cometen errores, sabemos que son serios, pero, vamos a desplazarles, desde sitio, intentar, no entrar a la primera, no, ni a lo loco, eso les da de nuevo, el, comandar, el marcador, cuando nos vamos a acercar, a la, media hora, desde el comienzo, del partido, en concreto, 29 minutos, ahora, 312, 12 pelotazos, lo que da clara, muestra, Gustavo, desde la bruza del partido, eh, llevamos, 8-7, y ya son, más de 300 pelotazos, eh, voy a tener que ir a por un bocadillo, al final, mira, 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 Orión, a la cara, bola, perfecto, atrevido, lo ha intentado Prado, hasta el final, pero lógicamente, a un burdo, todavía le complicas más, tiene que ir a defender esa pelota con la derecha, casi ha llegado, bueno, no, casi no, ha llegado, ha llegado, a la silla, no, ha llegado, y quería decir, que casi contra las sillas que se han puesto por delante del graderío, para poder dar acogida a todos los aficionados que querían hoy ver la final, bueno, y mérito a, 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 Le veo animado a Uriona, le veo animado, de vez en cuando se anima, bueno, pues ocho iguales, cuarto empate, en el partido, yo creo que vamos a estar así, prácticamente hasta, hasta el final, sí, ya vivimos partido en Aranda de Duro con 21 iguales, o sea que, no nos extrañaría que este, coja los mismos derroperos, Irusta, pelota un poco más cortita, ¿no?, la que ponen en juego colorados, me da a mí la sensación, viene el gancho de Uriona, ahora esa volea se le queda de segundo piso, la quiere atacar Prado, abre bien, la defiende el de Marquina Shemeyn, zurdazo del de Muni Tibar, ahora el de Arruazu, vamos a ver, el Vizcaíno con todo lo salta, perfecto, vaya golpe de Aitorio, Irusta, madre mía, metiendo en pared, gozando en frontis, aplausos del público, segundo tanto de Muni Tibar en el partido, 9-8, se marchan un tanto por arriba, que gustazo, soltarle así a la pelota, está mi a gusto, Irusta, se le ve mi a gusto, con muchas ganas y muy motivado, no para de darle consejos a Prado, y Prado está muy tranquilo también, está jugando seguro, la tónica que han llevado a lo largo de todo el campeonato también, ahí va Pradito, bien, buen saque, buen saque, el primero del partido para Prado, 10-8, bueno, perdonen lo de Prado, pero como es que le conozco, desde los 12 años, esa bolita con el pelo rizado que tenía, y zurdo, nato, que me recordaba a Pampiladuch, y luego como afinado, y en aquellos momentos, también se me asemejaba mucho al grandísimo Miquel Unanue, en aquellos momentos, con esa zurda, poderosa, y luego, bueno, pues ha tenido otras virtudes, generalmente también cuando los pelotarios son zurdos, muchos se asemejan, en el desplazamiento por la cancha, pero bueno, era otro tipo de jugador, a Xala, o a González, y yo le vi futuro a aquel chaval, y mira, hasta donde ha llegado, voy aquí, peleando, por calarse las chapelas de esta primera competición, que buen golpeo, a la diagonal del 4, venga Prado, lo tienes ahí todo, golpea de derecha, se ha puesto de derecha, cada vez más confianza en esa mano, para el de Najera, están jugando bien ahora rojos, en este tramo del partido, baja ahora la pelota Irusta, creo que quieren mover mucho a Vergera, y encontrar más juegos, que bien, que bien, ahora en la parada, Adrián Prado, se están entendiendo muy bien, a la pareja colorada, 11-8, cuantos tanto de Prado, tres en juego, dos por pared, en parada, un gancho, y un saque, motivados, hombre, los cuatro, lo estarán por el triunfo, veo la pareja roja, cada vez más a gusto, me parece que han comenzado con nervios, también, han empezado un poquito, titubeando, ese dominio además de Vergera, de inicio, pues también, hay que sujetarlo, ¿no?, porque, siempre tiene ese poder, desplaza mucho a tu zanero, el delantero rival, ha encontrado fácil para rematar, bueno, pero, ya, 33 minutos, y cuarenta y tantos segundos, 11-8, el saque remate de Prado, perfecto, 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 12-8, en el marcador, más cuatro, tras este gancho de Adrián Prado, por encima en el marcador, la pareja colorada, momento y circunstancia, que vamos a aprovechar nosotros también, para hacer un alto en el camino, visitamos nuestra galeria comercial, y en unos segunditos, estamos aquí de nuevo, con todos ustedes, bueno, ya estamos aquí de nuevo, con todos ustedes, desde el frontón Michelin, aquí en Aranda de Duro, donde se está disputando, disputando la primera final, de la competición Leng, de este campeonato de parejas Leng, y donde, de momento, van dos tantos, cuatro tantos arriba, 12-8, Prado y Lusta, frente a Oriona y Vergera, segundo saque para Prado, más cinco ya, para la pareja colorada, que han abierto, una suculenta ventaja, ¿no?, a estas alturas de partidos. Y ahora es al revés, con la tranquilidad, que había empezado Vergera, ahora igual se empieza a ver, un poco nervioso. Bueno, es lo que decíamos al comienzo del choque, ¿no?, al final, esa pelota que tú, aciertas, te estás obligado, a restar mejor, los otros juegan con más confianza, que parece que la han cogido a colorados, tú con la presión, de ir por debajo en el marcador, y esas son las circunstancias claves para la resolución de un choque. Vamos a ver, Irusta, baja la pelota, Uriona, Prado también baja hasta el cuatro, levanta, desplaza atrás, desde el seis y medio, problemas para el de Arruda Azul, la pone como puede en el verde, golpea atrás, Adrián Prado, está haciendo un partidazo, también el de Munitíbar, Uriona, perfecto, en el sotamano, golpea atrás, ahí va la volea, del vizcaíno, el jera, error, pide disculpas ahora, Prado a Irusta, ha sido claro ahora el fallo, del riojano, reducen su desventaja, a cuatro la pareja azul, quiere buscar, otra cosa, en el cestaño, parece que ya la tienen, ahí se la va a dar a probar, a la pareja colorada, bueno, más cuatro todavía para Rojos, pondrá la pelota en juego, Uriona, cuando, llevamos, trescientos sesenta y cuatro, pelotazos, treinta y ocho minutos y medio, desde el comienzo del choque, aquí, en, Aranda de Duero, buen saque de Uriona, puede restar, no, el saque era bueno, eh, el saque era bueno, el primero, para el de Marquina, Shemeyn, no lo ha podido restar, el de Munitibar, aunque había metido, la mano bien en principio, pero, a una altura, excesiva, con lo cual, poco, iba a poder volar la pelota, en dirección al frontis, bueno, la máxima ventaja, ese trece ocho, para, colorados, se ha visto mermada ahora, en dos tantos, saca de nuevo, el vizcaíno, no está su paisano de Munitibar, el gancho bueno, de Uriona, muy bueno, no solamente bueno, sino buenísimo, no se lo ha pensado, además con violencia, con fuerza, con colocación, inapelable, yo creo que también lo han hablado, la pareja, azul, sino decir, oye mira, aquí, o hacemos un poquito más en ataque, o al final, se nos van, nos van a ganar, o sea, tenemos que arriesgar un poco, si llegan los fallos, pues perderemos igual, pero por lo menos lo intentaremos, lo cual también nos da más espectáculo, porque este tanto ha sido, precioso, de muy bella factura, el rubricado ahora, por el delantero vizcaíno, que lleva, cuatro tantos, tres en juego, más un saque, Prado lleva un tanto más, en juego, y otro saque más, ese es el baj, de los delanteros, Irusta, que lleva dos tantos a la faga, y el marcador, pues dos arriba para rojos, que vamos a ver Bergera ahora, medio frontis, va el sotamano, Irusta, madre mía, problemas para el vizcaíno, quiere rematar Prado, Bergera que estaba atento, la volea, que recurso, ahí para que no le dominen, bien Prado, con todo, la volea de Bergera, vamos a ver Prado, golpeará atrás otra vez, no, busca el gancho, que piernas tiene también, Oriona para defender, dentro de gravedad, bajo también, el gancho de, Aitor Irusta, esa no se la esperaba, el golpeo atrás de Prado, estoy viendo a la pareja colorada, dominar el tanto, con material azul, botibolea de Bergera, recurso ahora del de Arrubazu, el gancho, se le va a Prado, que pena, para el riojano, bueno, se comprime el marcador, 12 para azules, uno más para colorados, vamos a alcanzar ahora, los 42 minutos de juego, esto es todo una final, los cuatro pelotaris quieren, esas dos preciadas chapelas, que los galardonen, como, vencedores, de esta primer, de este primer campeonato, de parejas link, aquí, dentro de la promotora Garfe, a buen seguro, tendrá una segunda edición, el año que viene, dado el éxito, que ha cosechado, esta primera, tanto de juego, como de público, y a la conclusión, de este torneo, llegará otra de las competiciones, predilectas, como es el torneo, Bodegas Tarón, dentro, de la promotora Garfe, que también está pensando, en hacer una competición, dentro de la jaula, dentro del acotado, del cuatro y medio, para varios de sus pelotaris, bueno, manténganse ustedes atentos, a la web de Garfe, y a sus redes sociales, donde les irán anunciando, las diferentes novedades, era bueno el gancho de Uriona, ahora el sotamano, la defensa encomiable, por parte de Prado, ahora el amago de Luis Caíno, golpea el de Arrozuz, se va a poner de volea, el de Muni Tibar, amago de Uriona, Vergera que vuelve a golpear, entra con la izquierda, el Vizcaíno, la carambola de Uriona, Prado que llega ahora, perfecto, defiende de derecha, la mete en pared, la saca, el Navarro Vergera, el de Muni Tibar, que baja, Uriona atrás, momentos de la verdad, expectación en el público, saca Uriona, no, ha ido un chillo Prado, pensaba que estaba más cerca, el de Muni Tibar, se ha agachado, el riojano, aplaude el público, porque el tanto ha sido duro, y merecido de aplaudir, una pena, ese fallo de comunicación, que no es el primero, que les ocurre en la color a dos, y estamos igualados atrás, y otra vez, empate en el marcador, como hemos dicho, hemos tenido empates en el dos, en el seis, en el siete, en el ocho, y luego ya, no hemos vuelto a tener empate, hasta el trece, o sea, que quinto empate, del partido, clara muestra, de la igualdad, que hay sobre la cancha, aquí en este frontón, Michelin, de Aranda de Duero, de nuevo Vergera, buen golpeo, ahora del Navarro, Uriona que ataca, ha habido un cambio también, en la táctica de azules, buscando más la ofensiva, y se han igualado ahí, al juego un poco más, de los colorados, que estaban arriesgando más en ataque, ahora, se le vuelve a marchar, se le vuelve a marchar, de gancho a Prado, hacía mucho tiempo, que no estaban por delante, en el marcador azules, lo consiguen ahora, por un único tanto, han estado por delante, hasta el tanto seis, ahí han empatado colorados, se han puesto por delante, luego empate a siete, se ha vuelto a poner por delante rojos, empate a ocho, y ahí es, donde han conseguido, su mayor diferencia, hasta el 13-8, y ahí se han quedado anclados, han conseguido siete, tantos de tacada azules, y ahora les superan, por uno en el marcador, mala presión en los nervios, segundo saque, para Oriona, sí, eso también pesa hoy, y se empiezan a notar, mira cómo les aplaude el público, para animarles, se empieza a notar, dos arriba azules, hay tensión en el partido, esto es una final, más dos, para Oriona y Vergara, saque corto, ya hemos comentado antes, que es un pelotari, que varía mucho, su forma de sacar, bueno, les ha pillado ahora, colorados, Kevin se ha rechopado, ahora, Vergara, desde la contracancha, ahí va Aitor Irustá, ahí va de nuevo, el de Muni Tibar, le da con todo, espera bien el de Arroazu, de nuevo, el vizcaíno, ahí va el Navarro, bien, fuerte, colocado en pared, puede meter la derecha, Irustá, Uriona, en ataque, Prado defendiendo, de nuevo Vergara, para evitar a Adrián Prado, Tensión hoy aquí, en Aranda de Duero, vamos a ver quién se decide atacar, se le queda la pelota delantera a Uriona, Prado con la derecha, la pone lejos, de nuevo a Uriona, no cede Irustá, que está haciendo también un enorme partido, están cuajando, ahora en altura, todos los pelotaris, y en Vergara, ahí, ahí en pared, el tanto para Vergara, al tocar pared, ya es imposible, le llega a meter la mano, un poquito antes, pero bueno, tenía muchas dificultades, la ha colocado, encima cuando ha dado la pared, la ha colocado, la ha colocado perfecta, el de Arroazú, así que más tres en el marcador, para Azules, superados ya los 49 minutos, diez tantos ya han seguido los de Azules, sí, sí, ocho, desde el trece ocho, trece ocho a dieciséis, ah vale, exacto, diez, no, ocho y ocho, dieciséis, no, son ocho, perdón, ya he decido, me he contado yo, ocho tantos, detacada, exactamente, la bajada de Muni Tibar, pero hoy no hay suerte para colorados, la bajada con buena intención, para sus intereses, pero ha vuelto a sonar la chapa, les aplaude el público, ¿no?, porque ven con mi hable lo que quieren hacer con los dos, pero se les está yendo el partido, está faltando un pelín de suerte, y hoy reacción por parte de Prado en ataque, consiguiendo algún que otro tanto, o definitivamente Azules, se pueden marchar en pos de las chapelas, están jugando serios, Azules, con un destacado, Josu y Vergera, están haciendo bien rojos, vaya saque ahora, ahora largo, Irusta lo tiene que hacer todo, no va a ser buena, el saque era perfecto, de Oriona, 18-13, más 5, vaya hueco, han abierto en el marcador, ahora Azules, aplaude el público de Aranda, disfrutando de esta, finadísima leng, el partido lo necesita ahora, Gustavo todo de Prado, tiene que entrar Prado, y jugársela, y si entra bien, y si no, pues también, y si no vas a perder lo mismo, o sea que si no, ya lo tienes perdido, te va a hacer parecido, pero tiene que entrar, hay que arriesgar un pelín, que de hecho es lo que ha hecho, Irusta, se ha jugado dos, y no la han entrado, sí, sí, y es lo que tiene, cuando no te entran a ti, pues se las lleva al contrario, aquí no, el marcador sube, si fallas tú, tendría que decir, bueno, pero no desaltar todo el otro, hasta que no lo haga, pero va a resultar que no, bueno, más 5 como decimos, ahora para Azules, colchón importante, el que han logrado, fíjate, qué cambio de juego, estaban 5 arriba, 13-8, y ahora es 18-13, al final vas a tener tu razón, han hecho 10 tantos, así ha sido, así, y espérate a ver, era un paticinio, esperemos que, esperemos que colorados, tengan una relación, un poco más, y nos den un poco más de, espectáculo, de espectáculo, y este marreñero, bueno, Uriona saque, adelante, vamos a ver, ha bajado hasta el 7 de Prado, va a restar, qué bien, Vergera, pero es que Vergera, qué pegada, qué limpio, cómo sale la pelota, otra vez, y otra vez, cómo percute, como un martillo, pilón, el de Arruazu, Uriona, con mucha cancha libre, para intentar terminar, y otra, vamos a ver, Uriona al gancho, Prado bien colocado, la defiende, y de nuevo, ahora sí que ha pedido Irusta, de nuevo, ahí, o sea, tiene que entrar Prado, vamos a ver Prado, la deja, llega Uriona, la machaca Prado, se le tira el cuerpo, perfecto, qué respiro para Prado, no había nada que hacer ahí ya, pero casi no, la ha dejado milimétrica, y aún así ha llegado Uriona, se la ha levantado, y luego, se ha estirado como un gamo, para volear ahí, y ya decir, mira, ahora ni la coloco, ni parada, ni fuerte, ni nada, te la tiro ahí, que te bote en el cuerpo, que no vas a poder responder, bueno, pues, era el momento clave, para colorados, como dicen, el 13, mal número si no crece, y ahí se han quedado, pero bueno, ancladísimos, colorados, bueno, vamos a ver si hay reacción de rojos, un saque, sí, un saque, un gancho, un gancho, un tal, y venga, y a Azulis dirán, pues no, todo lo contrario, ahí va el riojano, mal saque, en estado valiente, necesitamos que el partido, necesitaba más de la aportación, del de Najera, para darle la vuelta al marcador, y ha comenzado con ese precioso tanto, mira, tercer saque de Prado, con lo cual, iguala, en esa faceta, a su rival, en las posiciones delanteras, Uriona, 15, 18, más tres todavía, para Azules, queda aquí, mucha tela por cortar, 510, acabamos de superar los 500 pelotazos, 510, en 55 minutos ya, de partido, aquí en Aranda de Duero, se está endureciendo el choque por momentos, a una media de 100 pelotazos cada 10 minutos, Bergera, enorme el de arriba de Azu, una pelota complicada, la que ha entrado la Adrián Prado, insiste Uriona, atrás, ahí, el de Marquina, Prado con la derecha, se la vuelve a meter, defiende el Vizcaíno, el Riojano para atrás, ojo, al gancho, del Navarro, Bergera ahora va a ir a bote, desplazará hacia atrás, lo hace con la izquierda, bien puesto, el de Munitíbar, de nuevo Bergera, hay tensión, lo hemos dicho a lo largo de todo el partido, pero en estos minutos, es que se masca en el ambiente, no se oye ni una mosca, entre el público, que prácticamente abarrota el frontón Michelin, aquí en Aranda de Duero, finalísima Leng, Prado, Irusta, Uriona, Bergera, por dentro Prado, llega Uriona, de nuevo por dentro Prado, yo creo que se ha equivocado, la ha dejado en la mano a Uriona, tiene que entrar, de gancho ahora, yo creo que parte todo de Adrián ahora, que ha insistido en el contrapié, y se la ha puesto en la mano a Uriona, que le ha soltado un mangazo, y le ha complicado, muchísimo, Aldemun y Tibar, cada vez más cerca de la victoria, la pareja azul, a solo tres tantos de las chapelas, 19-15, y lo más importante, que han frenado esa posible reacción, por parte de Colorado, y la otra vez más cerca de la victoria, al saque del de Marquina Schemeyn, ahora, abierto también, se ha quedado atrás, se ha quedado atrás Irusta, es que esos saques, algunas veces son incomprensibles, para quien lo vea en su casa, pero, no han faltado dos pasos, lo hemos comentado antes, va a una tierra, o sea, a una parte de la cancha, donde se suele sacar menos, está menos andada, el bote suele ser, más complicado, y es una de las virtudes de Uriona, que lo hemos dicho también, es capaz de sacar, a muchos sitios, y con mucha precisión, saque corto, saque largo, saque por pared, saque más abierto, saque hacia el ancho, y le da buenos resultados, deberían de, también de aprender, otros pelotaris, esa virtud, en el disparo inicial, por parte del Vizcaíno, cuarto saque, ahora sí que Ristal de Munitíbar, al gancho, Uriona, Adrián, ahora la chapa, bueno, quería llegar al 21, quería quedarse, a punto, de lograr la victoria, y ahora, ha llegado el error, por poquito, esa chapa, del Vizcaíno, 20-16, última oportunidad, para, embarcarse en el tren, de la victoria, para Prado Irusta, necesitan seis tantos, antes de que Azules, hagan dos, tienen complicado, pero, por ello seguro, que no va a quedar, saca Prado, es bueno, que bien, que mano le ha echado, Uriona, la parada de Prado, perfecto, sí señor, sí señor, sí señor, parada por el Choco, para el Riojano, cuarta en el partido, más dos ganchos, seis en ataque, más tres saques, nueve, las muescas, en ataque, para el Riojano, bueno, ya hemos superado, la hora de partido, saca Prado, al resto, Bergera, bien, el de Munitíbar, estamos, ya sobrepasados, los 560 pelotazos, la hora de partido, la hora de la verdad, aquí en Aranda de Duero, la hora de los vencedores, que bien, que bien, que bien, Josu Bergera, acepta la volea ahora, del Vizcaíno, Uriona, Munitíbar, al Frontis, el gancho de Uriona, yo creo que se le ha ido fuera, mala, mala, no, tanto, no, ha entrado, ha entrado, la pedía Prado, y Jesús Garrido ha decretado, es buena esa pelota, yo la he visto buena, tú la has visto buena, creo que la ha tocado, pero el juez, ha levantado el brazo tan rápido Prado, no, la ha salido perfecta, oye, pues valiente, Uriona, hacía que no lograba, que no lograba un gancho, desde el 13-11 abajo, así que 21-17, a uno solo del triunfo, aplauso del 21, saca el de Marquina, en el tanto anterior, la había buscado, ay, se acabó, se acabó, se acabó, como ha votado, Josu Bergera, ganadores, de la primera edición, del primer campeonato, Leng, La Rioja, Euskadi, Navarra, y Castilla León, Uriona, Navarra, Nechea, y Josu Bergera, victoria, por 22-17, para el vizcaíno, y al Navarro, hoy aquí, en tierras burgalesas, en Aranda de Duero, ante unos, un donorosos, Adrián Prado, y, Aitor, Irusta, bueno, quizás, para, el riojano, y el vizcaíno, después de ser primeros en la liga regular, el acceso a las semifinales, pues bueno, no creo que tuviese una vitola de favorito, porque eso es complicado, complicado, a la hora de una final, donde está el todo por el todo, pero, bueno, para ellos ha tenido que ser, un pelín desilusionante, ¿no? Yo creo que sí, pero vamos, es que, Bergera, yo creo que está por encima de todos, como zaguero, es que, somos sinceros, está por encima, un puntito, por encima de todos. Sí, eso también, yo creo que ha sido, un puntito de que, y luego tiene un, tanto en semifinales, como en la final, la forma de jugar, que te ha cubrido huecos, cubre espacios, tiene pegada, desplaza, casi no falla, es que está, yo creo que, que ahí se ha notado, ahí se ha notado. Y luego también, ha encontrado en, mientras se está poniendo, ha habido un rato ahí, a lo mejor en el partido, cuando han estado cololados por delante, pero se ha rehecho, y se ha visto seguro. Bueno, pues mientras se está poniendo, el Podium, para la entrega de, en Galardones, quería comentar, que también ha encontrado, en, en Uriona, eh, Joshua Gerard, el complemento ideal, ¿no? Sí. Que le apoya, todo el rato, en su constante dominio, en la faga, se puede decir que ha cumplido, con gracias. Y que en momentos puntuales, también, eh, ha arriesgado algo, saca el ataque. Para mí, debería de arriesgar más, pero, el no arriesgar tanto, a lo mejor, es lo que les ha dado del truco. Eso nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Bueno, como han vencido, hay que darle la razón. Hay que darle la razón. Yo creo que son justos, justos campeones. Justos campeones, exactamente, habían sido segundos, también, en la Liga Rural, y vencieron. De hecho, solo han perdido un partido, y ha sido contra los que han jugado, a la final. Exactamente. O sea, que algo tendrá que decir. Y luego, también, las semifinales vencieron, con muchísima caída, 22-6. Un partido, en San Leonardo de Yagüe, bueno, en los que dominaron, de cabo a rabo, el choque. Y no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de Sancho y Urruzola. El choque ha sido competido, quizás, con ese 13-8, ese 5 arriba, ahí les ha lastrado mucho, la tacada que les han hecho, de diez tantos consecutivos, la pareja azul. Acordados que estaban, en esos momentos, yo creo que con una virtud mayor. Parecía que se iban a ir ellos, pero para que veas cómo han dado la vuelta, y es pelota. La pelota es así, recordamos también, tres saques para Adrián Prado, más seis tantos en juego, cuatro paradas al rincón, dos ganchos, y luego, pues, Siaque ha cosechado más errores, que Uriona en ataque, a la hora de intentar, darle la vuelta, a ese marcador. Aitor Irusta, dos tantos a la zaga, y luego, pues, cuatro errores, tampoco en exceso, con lo cual, por ahí no se ha ido el partido. Uriona Barreneche, el vizcaíno, tiene cinco saques, más cuatro tantos en juego, una dejada al choco, una carambola, ese dos paredes, más dos ganchos, y solamente cuatro errores, uno de ellos, Chapa, y otra que se le ha ido también, a la contracancha, en Chapa, y Josu Bergera, pues, quizás el hombre del partido, el hombre de, el campeonato, también, con un tanto, y solamente dos errores, nos van a pasar ahora, eh, junto a la puntuación mía, que voy a dar, yo creo que hoy le vamos a dar, un tres a Bergera, y le vamos a dar, yo creo que un dos al resto, ¿no? Sí. Un dos a Uriona, un dos también a Adrián Prado, y un dos a Aitor Irusta, porque yo creo que la finalísima ha sido, de gran calidad, por parte, vamos a destacar a Bergera, porque, pues, es el hombre que ha marcado, el tiempo del partido, el dominio final, tú lo decías, Gustavo, como conclusión, el que, a lo mejor, ha rehecho el partido otra vez, cuando parecía que lo tenía difícil, todos bailan en la verbena, pero al son que marca, al son que marca, la batuta, la batuta la ha llevado, exacto, así que bueno, pues, eh, eh, esperando también, a, que comience, la entrega, de premios, de premios, y bueno, yo creo que, eh, si no, bueno, pues nos comunican, que vamos a, comentarles también, quienes les dan las, las chapelas, regresamos con ustedes, en unos instantes, eh, con alguna entrevista, y la entrega final, de trofeos, aquí en Aranda de Duero. Bueno, pues ahí vemos, a los finalmente, subcampeones, Adrián Prado, y Aitor Irusta, que les va a entregar el premio, Emilio, el jefe de la empresa, Chispastruz, de transporte de Aranda de Duero, uno de los patrocinadores, de este torneo, y de la promotora Garfe, ahí tenemos, al Riojano, y a Aitor Irusta, en lo más alto, bueno, no en lo más alto, en el segundo peldaño, en lo más alto, es donde van a subir, Urión Abarrenechea, el vizcaíno de Marguina Semein, y Josu Bergera, ahora campeona, es del primer campeonato, de parejas Lenko, organizada por la promotora Garfe, ahí los tienen, van a recibir, los trofeos, también, de los patrocinadores, de Chispastru, y las chapelas, que los coronan, como los vencedores, de este primer campeonato Lenk, de parejas, que bien les quedan, emociona uno, al verles ahí, yo creo que un gran podio, con los cuatro, los cuatro, muy merecedores, son merecedores los cuatro, la final, la podría haber ganado, cualquiera de los dos, y lo que hemos comentado, Bergera está por encima de todo, sí, 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 pues ahí, así que, ahí les tenemos, con las chapelas, vamos a ver, también, ahí, el premio, al mejor jugador, del torneo, ha estado muy reñido, nos han pasado, las clasificaciones final, está, entre dos de los subcampeones, con lo cual, también me parece bonito, ¿no? Sí. Así que, lo vamos a conocer, ahora mismo, para, ahí, Torinusta, es definitivamente, ahí baja del podio, para recibirlo, el de Munitiba, el Vizcaíno, que por un solo punto, se ha impuesto, a su compañero, Adrián Prado, yo creo que bien, se lo merecían los dos, también, Gustavo, bueno, pues nosotros, le vamos a poner, el punto final, a nuestra retransmisión, agradeciendo, tu colaboración, Gustavo, nos vemos otro día, a ver si para, septiembre, volvemos otra vez, por aquí, venga, pues no hay problemas, se anima la gente, y hacemos otro, aquí te esperaremos, y nosotros, antes de poner el punto final, vamos a hacer, una pequeña entrevista, con los vencedores, de esta primera edición, del torneo, Leng, y que no son otros, los que Uriona y Vergera, bueno, pues estamos con, los vencedores, de esta primera edición, de este, torneo de parejas Leng, bueno, supongo que, satisfechos, ¿no? Sí, muy contentos, la verdad, partido duro, muy peloteado, muy trabajado, pero al final, hemos podido ganar, y muy contentos, ¿cómo sientan las chapelas? Pues muy bien, mucha ilusión, jugar con estos grandes, con Veroy, Titín, Merino, Vergera, mucha ilusión para mí, ¿a qué partido se nos había complicado? 13-8, y ahí hay 10 tantos de tacada, os habéis ido al 18-13, que habéis comentado, tú has decidido entrar un poquito más, el dominio de Vergera estaba siendo la zaga, pero ellos estaban haciendo una muy buena actuación. Sí, yo creo que han jugado muy bien, ahí a mitad de partido nos han sacado cinco tantos, íbamos 13-7-8, me parece, y muy bien aconsejado por Vergera, hemos decidido cambiar la pelota, un poquito más, una pelota un poco más lenta, y a trabajar, y hemos conseguido sacar los tantos mejor, y por eso hemos ganado, sí. O sea, que aparte de pegarle a Yosu, lleva la táctica de la pareja. No, al final, creo que Irusta nos estaba haciendo bastante daño con la volea, le estaba dando bastante, luego la pelota en el suelo venía muy rápida, y yo, pues eso, me atropellaba, la pelota también era bastante ligera, entonces, una vez que hemos hecho el tanto, hemos decidido, Gonzal y yo, sacar una pelota más baja, para que nos diera tiempo a ponernos bien, a coger aire, y eso, pues Gonzal ha hecho una magnífica actuación, y pues hemos podido ganar. Y de ahí al 22, yo creo que también habéis decidido que le entrase un poquito más, que no se fuese el partido por no buscar tampoco el juego de ataque. Sí, lo que nosotros pretendíamos es hacer duro el partido, intentar cansarles, y una vez que estaban cansados, pues entonces atacar, que cuesta más defender. Bueno, una competición larga, de marzo aquí, muchas jornadas, semifinal, también con victoria en San Leonardo de Llagos, y se venía aquí, Prado y Irusta, venían siendo como los mejores hombres del campeonato, primeros en la liga regular, nada está dicho luego hasta semifinales, lo hablamos contigo también en tierras sorianas, pero ha sido muy duro el camino hasta llegar a lo más alto del cajón. Sí, al final, bueno, el campeonato ha sido bastante largo, sobre todo la fase de la liguilla, que jugamos todos contra todos, y bueno, pero yo ya dije, yo hubiera una vez llegando a semifinales, es como si fuera otro campeonato, es a dos partidos, semifinal, final, y ahí hemos hecho el sprint final, y nos ha ido bien. Bueno, una segunda competición, ¿no? habrá que tener, que vino, dado el éxito que ha habido de público y de juego, ¿no? Sí, la verdad es que la gente ha respondido muy bien, en la final se ha ido también el frontón, en Soria también fue mucha gente, y bueno, pues nosotros muy contentos. Lo ideal, lo pregunto para los dos, repetir pareja, ¿no? y habrá que poner el título en juego. A ver si es posible, yo por mí, encantado. Sí, yo con Gonzalo, la verdad, en aficionados, hace años sí que he llegado a jugar con él, jugaba muy a gusto, y ahora también encantado de jugar con él, ha hecho un gran campeonato. Pues nada, nada, deciros que enhorabuena a los dos, y ya junto a vosotros, vamos a despedir nuestra retransmisión de hoy, desde Aranda de Duero, con esa victoria final, tanto para Gonchal Uriana Barrenechea, y a Josu Bergera, Barrenechea, ¿no? Es largo. Sí, sí, es largo, a veces complicado, pero nada, esperando, esperando que hayan disfrutado muchísimo de nuestra retransmisión, de esta finalísima que nos ha traído hasta aquí, hasta tierras burgalesas, ponemos el punto final, y como siempre, como decimos, esperando que hayan disfrutado, pues nos seguimos viendo en los frontones. ¡Hasta, hasta!